hola 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 mis adictos a los aromas bienvenidos nuevamente a este su canal adictas a los aromas y a un nuevo vídeo hoy con una reseña de un perfume que me ha encantado y me me gustan todos los bueno la mayoría de las notas y la mayoría de los perfumes pero los perfumes dulces me gustan mucho y este es un perfume bastante dulce hoy les estoy hablando les traigo un poquito hablar un poquito de este perfume que es el signorina rebel este perfume es un oriental floral del 2019 desde su empaque me encanta las signorinas son perfumes que me parecen muy bonitos desde su empaque tienen son bastante curiositas con estos moñitos suelen a la gente suele decir que no duran mucho yo tengo una experiencia muy distinta con ellas no sé por qué no sé si es mi ph no sé si entonces como les venía diciendo esto es un oriental floral del 2019 desde acá se le siente lo dulce en su salida tiene pimienta rosa y tiene mandarina yo en realidad lo que más le siento en su salida es la pimienta rosa inmediatamente es picocita en su fondo perdón en su corazón tiene y lan y lan y tiene frangipani o sea que esto es un floral amarillo empecemos por ahí y en su fondo tiene leche de coco tiene vainilla y tiene helado helado no sé porque para mí todos los helados tienen diferentes sabores no sé que a qué lado me imagino que helado de vainilla que es como más neutro pero tiene más vainilla y tiene leche de coco entonces cuando sale este perfume se le siente la pimienta rosa yo en realidad no le siento la mandarina lo que le siento este perfume es la pimienta rosa obviamente un poco la parte floral pero ya luego es el dulce de la vainilla y el coco esto se le siente mucho la co el coco como acordes principales es una es un avainillado dulce que puede que tiene que es un floral amarillo con coco obviamente tiene ese efecto lactónico por lo que es la leche pero les voy a decir este perfume es recomendado o lo recomiendo para personas que les guste el dulce si este perfume no puede utilizarlo persona que le guste lo cítrico o que sea más amiga de lo floral porque este es un dulce 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 y dulce y todo el tiempo es dulce el sale como les digo con un poquito de pimienta rosa pero de ahí en adelante evoluciona a lo dulce y ahí se queda no es más lineal más bien a lo dulce no esperen que tenga como otro progreso distinto o que se les vaya a volver en un floral al menos en mi experiencia esto es solo dulce ahora duración duración me duró seis horas sintiéndome lo tranquilamente con un olor delicioso proyección más bien malita esto proyecto la primera hora muy bien luego es una proyección muy moderada tirando a ras de piel pero esto es no sé en otros países acá las signorinas se consiguen económicas estamos hablando de un precio de más o menos 40 50 dólares creo que más bien 40 dólares son más bien económicas y son digamos que muy comerciales todavía se consiguen pues todos sus todos sus flankers bueno volviendo a este perfume entonces recomendado solamente para las gourmand nada más si no te gusta el dulce no lo mires porque acá la vainilla la leche de coco está muy notoria es bastante dulce puede llegar a empalagar si te aplicas muchas atomizaciones este perfume te puede llegar a dar dolor de cabeza porque de verdad que es bastante dulce a mí me encantó me recuerda mucho los perfumes dulces de una marca de catálogo de natura me recuerda bastante por ejemplo a lilia secreto pero son dulces y son perfumes de mucho cuidado de verdad que me sorprendió bastante por su duración porque las signorinas como les digo no son muy bien recomendadas pero me gustó bastante vuelvo y les digo en proyección quedó debiendo pero para la parte de relación costo su beneficio creo que está muy bien porque no para lo que cuesta está bien lo que ofrece si o sea no podemos esperar mayor cosa esto es a ver leo acá que esa parte no la mire es uno de parfum en realidad entonces la duración de 6 7 horas está bien para uno de parfum quería mostrárselas porque de verdad que me pareció muy rica me pareció muy recomendada para las personas que les gustan los de los perfumes dulces pero si les advierto se puede comprar a ciegas si tienes claro que te gusta lo gourmand se puede comprar a ciegas si tú lo comparas con las otras signorinas no te podrías llevar un patrón de comparación porque las otras signorinas son más llevaderas son más versátiles distinto a esta esta no tiene tanta versatilidad entonces no te puedes comparar no la puedes comparar con las otras signorinas entonces es mejor que si te gusta el empaque o si te crea digamos duda la pruebes primero porque realmente es bastante bastante vainillosa y bastante bastante coco cocuda diríamos aquí pero es muy rica muy rica muy recomendada para las gourmand ya lo saben entonces signorina rebel un perfume solo para amantes de lo dulce un perfume que vale la pena por su costo y por lo que ofrece pero con esa excepción solo para amantes de lo dulce yo espero que les guste que les haya servido obviamente si les gustó ya saben que se suscriban a este su canal adictas a los aromas me encanta eso cuando me acompañan y pruébenlo de todas maneras si te gusta lo dulce porque esto es un aroma pica muelas no apta para diabéticos un abrazo y hasta el próximo vídeo